Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta ocasión tenemos como invitado a Luis Miguel Castilla. Él ha sido Ministro de Economía y Finanzas y actualmente es Director Ejecutivo de Evidencia. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Isaac, por la entrevista. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Y estamos en una situación bastante difícil para el país y especialmente para la zona norte, sin dejar de lado también a muchos peruanos que están siendo afectados en la zona de Lima y también en la zona sur. Y viendo ya el panorama ahora después de unos días de lluvias intensas y de una serie de fenómenos que nos recuerdan un poco a lo que pasó en 2017 o incluso en otros años también, ¿qué efectos inmediatos podemos estar esperando más allá de los que obviamente se están viendo para, por ejemplo, la agricultura en el norte de pronto o para labores de algunos proyectos que se podrían estar realizando pues en algunas en algunas zonas de la costa de pronto o de la sierra también? ¿Qué efectos son los que podemos ir anticipando? A ver, si uno hace un recuento de fenómenos similares en el pasado, claramente los sectores primarios son los más afectados. El sector agrícola, como ya comentó, potencialmente se podrían afectar más de dos millones de áreas cultivables. La pesca, al incrementarse la temperatura del mar, también se ve trastornada. Y obviamente hay una afectación en la incapacidad de poder llevar a cabo la actividad de construcción, especialmente los proyectos de inversión pública que están en curso. Entonces, eso por el impacto directo en la actividad económica y un impacto en la inflación por un nuevo shock de oferta y ya estamos viendo el precio de varios productos incrementarse. Y luego viene la cuantificación de los daños en infraestructura que todavía es muy prematuro vislumbrar alguna magnitud con exactitud. Lo cierto es que cuando hemos tenido fenómenos como el niño severos, el más severo fue el del año 83, la economía tuvo una contracción, cinco puntos de menor crecimiento económico y hubo un daño que cuando desplazificaban en más de tres puntos del PBI en infraestructura dañada. Entonces, todavía es prematuro, pero es un evento que puede tener una afectación muy severa a los peruanos y santos. Y ahora, cuando hablamos de precios, ¿no? Hay algunos productos que especialmente estaban en la zona norte y que de pronto para algunas familias pueden representar más o menos, digamos, un elemento importante en su canasta, pero no necesariamente fundamental. Es decir, pueden de pronto ser prescindibles en algunos casos. Pero, ¿qué tanto esto puede afectar o ha afectado en otras ocasiones la canasta familiar? ¿No? Está hacia precios, de pronto, ¿en qué periodo de tiempo suele volver a la normalidad entre, digamos, en tanto nosotros lo veamos como posible para las familias que se ven afectadas, ¿no? A ver, el tema central es que las vías de comunicación no se verán afectadas. En el Perú, muy importante es la carretera central porque conecta las principales zonas de consumo del país, Lima, en las ciudades de la costa, con la despensa, que es la sierra. Y eso, en función de la afectación de deslizamientos o huaicos, eso tiene una afectación. Los productos más afectados, los remones del norte, eso puede afectar las ventas que se tienen establecidas hacia afuera. Entonces, sí hay un impacto que depende de la magnitud de la interrupción de los bloqueos. Todavía es prematuro hablar de algo, pero también un fenómeno que ocurre, que es que los precios del transporte se incrementan y hay, lamentablemente, hubo abuso de ciertos comercializadores o intermediarios que aprovechan estas penosas circunstancias para incrementar sus márgenes. Entonces, todavía no es fácil deslumbrarlo, pero probablemente esto haga mucho más difícil la labor del Banco Central de reducir la inflación en el país. Y más allá del tema de las carreteras, que son un factor fundamental para el abastecimiento y para que también los precios se mantengan, digamos, dentro de un margen aceptable para los bloqueos de los peruanos, el factor, digamos, clave para la agroexportación sería, entonces, qué tanto se prolongan estas lluvias, qué tanto evolucionan de pronto y comienzan a calmarse en cuanto a, digamos, a la intensidad, ¿no?, que se ha estado viendo, o hay algún elemento adicional, porque solamente para darle un poco de contexto, desde AGAP, ¿no?, este gremio de productores agrarios, comentaban que todavía están haciendo las evaluaciones del caso para poder determinar si es que esto pueda poder afectar o no, porque hay algunos cultivos que recién van a empezar en su etapa, digamos, de producción o de cosecha, mejor dicho. Eso es cierto, yo creo que hay que ser cautos, porque incluso, dimensionando más en la problemática, venimos de tres años de sequía, de niña, donde los reservorios que existen no estaban a capacidad y cuando hay estas ideas torrenciales intensas se llenan los reservorios y eso permite justamente evitar el estrés hídrico que afecta a muchos valles de la costa. Entonces, el tema es que son las inundaciones, el tema es cuando ya, digamos, no hay la infraestructura de contención y que pueda afectar por exceso de agua potenciales cultivos y creo que no es todavía, es muy rápido saltar a conclusiones. Si es que esto se fuese a prolongar y hay mayor afectación, esto sí afectaría a las ventas externas, pero todavía no me atrevería yo a decir, a cuantificar cuál es la dimensión de eso. A diferencia, por ejemplo, de los bloqueos en la minería, donde efectivamente una mina para y ahí se puede saber a la ciencia cierta cuánto mineral se deja de exportar. En el caso de los productos agrícolas, depende de la estación, depende del producto. Por lo tanto, el hecho que ahora, la última información que he visto es que ya los cauces de los ríos han bajado un poco y el riesgo de inundaciones, al menos en los valles de Lima, ha bajado. Es una noticia buena, por lo menos temporalmente, pero las lluvias siguen. Y a mí lo que más me preocupa, Isaac, no solamente es el ciclón Yaku, sino el hecho de que ya hace semanas se ha confirmado un calentamiento por encima de lo normal y estaríamos con una probabilidad de 50% o más de que haya un fenómeno del niño. Entonces, eso siempre ha tenido una dislocación muy fuerte en los mercados primarios y esto puede afectar severamente, no solamente a los precios, sino también a las ventas al exterior, pero todavía no estamos en ese momento. Y hablando justamente del fenómeno del niño, que nos recuerda el último episodio, que fue en 2017, con el niño costero, ha habido bastantes críticas respecto a lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho por parte de la autoridad para reconstruir cambios. Y especialmente en cuanto a las labores de prevención y también a la forma en que han actuado las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales y específicamente los locales, porque no se ha apostado mucho por la prevención, no se ha ejecutado mucho de los recursos para prevención. Entonces, ¿qué es lo que realmente ha estado fallando bajo su mirada en estos últimos 4 o 5 años, que ha habido recursos para poder ser ejecutados, pero parece que no se ha avanzado como se debía? Yo creo que hay problemas de fondo en lo que está ocurriendo. A ver, lo primero es que inicialmente esta apuesta que se hizo en el 2017 de dotar de 25 mil millones de soles para la reconstrucción con cambios en el norte, de alguna forma se desvirtuó y se convirtió en una bolsa de recursos, donde se transferían plata a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, cuya preponderancia era inaugurar hospitales, escuelas, cosas que son políticamente más rentables que invertir en un plan maestro para evitar inundaciones o descomatar ríos o reforzamiento ribereño o represamiento en las zonas altas, que son el tipo de medidas de prevención que se tienen que hacer justamente para evitar que se reediten estos impactos nefastos cuando ocurren lluvias torrenciales en el país. Entonces, uno, tratar esto como una bolsa de plata. Lo segundo, un foco excesivo en la reconstrucción y menos en la prevención. Lo tercero es que los gobiernos a gobierno no son una panacea como quizás se creía. Si es que no hay la capacidad de contraparte técnica, eso no funciona. Un ejemplo de ello es el Hospital de Alta Complejidad de Piura, que hubo un gobierno a gobierno que ganó el gobierno francés, pero no fue necesariamente la mejor oferta porque las bases que hizo el Minsa no fueron bien hechas y esto es un ejemplo del tipo de incapacidad técnica que se tiene a veces en los tres niveles de gobierno. Un aspecto adicional es la alta rotación. Había una directora ejecutiva que la sacó el gobierno de Castillo y hubieron problemas de diversa magnitud y diversa naturaleza. Entonces, lo que yo creo es crear instituciones ad hoc cada vez que hemos tenido desastres no es la solución. No lo fue en el año con el terremoto de Arequipa del 2001, no lo fue en el terremoto de Pisco en el año 2007, no lo fue tampoco durante el Niño Costero del 2017. Entonces, pensar en echarle la culpa a una institución que se crea, creo que es simplificar el análisis donde tenemos un severo problema de falta de gestión pública y tenemos instituciones que se desvirtúan en su naturaleza y, nuevamente, la prevención es poco sexy comparada con la reconstrucción que trae réditos políticos. Y ahora, entonces, le entiendo que propuestas sobre, por ejemplo, crear una entidad que se encargue de lo que es prevención, de pronto, que ha surgido en los últimos días, si mal no recuerdo, me parece que planteó esta iniciativa, ¿no sería, digamos, del todo provechosa para una situación como esta? En el sentido de las palabras que usted me ha estado mencionando ¿o habría que hacer quizás algunos ajustes? Y no hablamos de una entidad que esté, digamos, de forma temporal, ¿no? creada para esos fines, sino que esté de forma permanente haciendo un acompañamiento a este tipo de labores. Lo que pasa es que crear más una institución, mientras se crea la institución, se le da la autonomía para que esté blindada del impacto, digamos, político. Los políticos usualmente ven esto como recursos y parcelas de poder. Es muy difícil. Entonces, creo que la solución va por fortalecer lo que ya existe, la institucionalidad que existe en el país y asegurar de que lo que la cultura de prevención comience a calar en las autoridades públicas que tenemos. Nuevamente, periodos muy cortos, donde los alcaldes tienen cuatro años para mostrar obras, al igual que los gobernadores, su set de incentivos no va a estar necesariamente en inaugurar una obra. Y si fortalecemos una entidad y dejamos al resto bajo los mismos niveles de deficiente manejo en la gestión de los recursos públicos para obras de inversión pública, vaya la reconstrucción o de prevención, no creo que sea la solución. Hace unos años se creó CENEPRE, que es un centro que supuestamente debe velar por la prevención y el manejo de riesgos, de desastres naturales. Los gobiernos regionales, cuando se crearon, tenían el mandato justamente de tener claridad de cuáles eran los riesgos que enfrentaba el territorio. Y estas funciones no se han estado desempeñando a cabalidad. Entonces, crear una estructura especializada, creo que es no encarar los problemas de fondo que tenemos en la gestión pública del país. Es un atajo, así como lo son los gobiernos a gobierno, y no estaríamos resolviendo los problemas de fondo en el país en materia de gestión pública, en mi criterio, Isaac. Y de forma muy puntual, ¿cree usted que también esas entidades muy especializadas, de pronto, puedan también ser puntos o focos de corrupción o microcorrupción, digámosle así, en el sentido de que son una pequeña puerta para que pequeñas unidades ejecutoras o pequeños alcaldes puedan de pronto terminar incurriendo en este tipo de actos y de pronto estar fuera de la lupa porque son presupuestos muy pequeños de pronto, pero que abundan, ¿no? Pueden abundar, digamos, en zonas afectadas y pueden escapar, en todo caso, a la debida fiscalización que se da o a las labores de contraloría, por ejemplo, o no tanto necesariamente. Bueno, creo que justamente el hecho de que inicialmente la autoridad para la reconstrucción simplemente transfería recursos y no ejecutaba licitaciones directamente fue cambiado para que pudiera hacerlo. Creo que para evitar la falta de control de estos proyectos atomizados, que es un problema que tenemos a nivel nacional, gobiernos locales que privilegian las pequeñas intervenciones que salen justamente fuera del radar del control interno. Yo creo que la Contraloría ha hecho un esfuerzo en 2018 en adelante de fortalecer sus capacidades técnicas para hacer un control concurrente que sea oportuno. Esto podría ahora aplicarse, pero ciertamente cuando hay mucha plata de por medio y un nivel de atomización tan grande de gobiernos locales, esto evidentemente es el caldo de cultivo a la corrupción. Yo no puedo decir dónde está esa corrupción, pero yo creo que lamentablemente es un flagelo con el cual aún seguimos viviendo en el país. Y ahora hablando de todo lo que ha estado pasando, lo que está sucediendo, todos estos desastres que estamos viendo, ya se están haciendo algunos ajustes, o sea, se prevé, mejor dicho, algunos ajustes en cuanto a las proyecciones de crecimiento para este año. Ya se había dado un primer ajuste en verano, en las últimas semanas, respecto a lo que había sucedido en el mes de enero por el tema de los bloqueos que habían continuado y habían estado afectando a las actividades económicas. Entonces, ¿qué tanto es que realmente va a poder crecer la economía peruana este 2023 desde su punto de vista? El IPE, por ejemplo, ya redujo a 1.9% el crecimiento, porque lo va probablemente a reducir más, a raíz de lo que ha sucedido en estos últimos días. Mire, yo ya siempre, la postura que yo tengo es un crecimiento por debajo de la estimación oficial. Yo también estoy en ese vecindario de 2%, porque, a ver, uno, no sabemos a ciencia cierta la magnitud del niño que vayamos a tener. Todavía es prematuro dimensionar eso. Dos, es que sí está en curso un plan agresivo, se supone, de parte del MEF con Punche Perú, que se ha hecho extensivo del plan inicial a una cobertura sectorial, hacia una cobertura incluso regional. Y ahora hay la urgencia de la atención, de la emergencia y de reconstruir todas las obras, toda la infraestructura dañada. Entonces, si bien eso podría ayudar, cada vez que ha habido un fenómeno climatológico adverso, hemos tenido una afectación y ha habido una pérdida de crecimiento en el país. Y a eso hay que sumarle el hecho que el mundo se está poniendo nuevamente inestable. Entonces, y 60% de la variabilidad de crecimiento del PBI peruano depende de factores externos. Entonces, yo creo que todo apunta a pese a los esfuerzos de impulsar la economía a través del gasto público, dados los problemas tan severos que hay en la gestión. Son autoridades también nuevas en las regiones y los municipios que no llevan apenas ni tres meses en el cargo. Han habido esfuerzos de acompañamiento, pero es previsible que haya un menor crecimiento este año que el año pasado, más en torno a 2% y con posibilidad de revisar la baja en tanto tengamos más información respecto a la severidad del niño de darse y lo que está pasando fuera del país. Y respecto a lo que está pasando fuera del país, hemos visto recientemente primero el caso de un banco en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank que quedó en bancarrota y por otro lado hace poco el caso de Credit Suisse que es también un gigante de Europa que ha visto una de sus peores caídas en la historia o mejor dicho la peor de su historia. Entonces, si bien para este caso se ha anunciado un rescate y bueno, son historias diferentes en cuanto al destino que están teniendo por el momento al menos, ¿qué tanto pueden afectar o no afectar a la economía peruana y de una u otra forma pues a todos los peruanos? A ver, yo creo que la lucha contra la inflación global que era digamos la prioridad número uno de los bancos centrales del mundo y las autoridades en los países desarrollados ahora está pasando a evitar una volatilidad financiera que decante en una crisis financiera lo que hemos visto en el Paid Suisse en Suiza con el salvataje ya es un evento que ya una entidad financiera que ya tenía problemas desde atrás a mí me preocupa un poco más lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque la corrida que ha habido no es la corrida usual de depositantes porque en este caso han sido grandes empresas tecnológicas las que depositaban muchos recursos en estos bancos de segundo nivel que no tenían las mismas regulaciones que los principales bancos americanos los más grandes JP Morgan el Citibank Bank of America sino que tenían una regulación más laxa que y a la hora que se han subido las tasas de interés pues se han realizado pérdidas y había una crisis de confianza que gatilló esta corrida y esta intervención de estas entidades entonces el problema está que si es que se genera quiebras en las empresas depositantes pese a los anuncios del gobierno de evitar esas quiebras esto puede más bien en los sectores tan importantes como el tecnológico puede incubar la semilla de una recesión en ese país y en lugar de estar pensando en incrementos en la tasa de interés para luchar contra la inflación probablemente cambie la política hacia alguna reducción de tasas en este contexto todo esto se traduce en una mayor aversión al riesgo hacia mercados emergentes incluido el peruano cuando hay nerviosismo los capitales se van hacia activos más seguros y esto lo que hace es que el acceso a fuentes de financiamiento se hace más más complicada y eso se refleja en el tipo de cambio el tipo de cambio se ha venido depreciando los últimos días justamente por estos fenómenos que están ocurriendo yo creo que todavía es prematuro decir pero lo cierto es que toda esta conversación el peru está sujeto a shocks que no controla bien sean climatológicos o bien sean financieros externos que condicionan las perspectivas de crecimiento y probablemente lo que tengamos sea mayores riesgos que enfrentar y una economía y una capacidad de hacerle frente más limitada y esto significaría que estamos incluso a tasas más bajas de no haber estos episodios y para finalizar y esto es quizás algo más vinculado a los Estados Unidos que a Perú de hecho pero algunos analistas hablaban justamente respecto a lo que había sucedido con este banco con el Silicon Valley Bank y que esto podía afectar de una u otra forma la capacidad de endeudamiento de los Estados Unidos en el sentido de que el gobierno de ese país pues estaba usando recursos que no estaban digamos previstos en una primera instancia para poder cubrir de cierta forma pues el espacio que dejaba este banco en cuanto a sus obligaciones con los depositantes ¿no? Esto puede generar algún problema digamos hacia mitad de año cuando justamente tenga que digamos Estados Unidos revisar o mejor dicho aprobar este margen de capacidad de endeudamiento que quisieran pues estar elevando ¿no? para poder cumplir con sus obligaciones o no necesariamente sería un problema No, no creo que vivimos esa situación porque vamos son bancos de no son los bancos de primer nivel que están bien capitalizados tienen una revocación progresiva mucho más exigente en términos de capitalización en términos de cumplimiento de normativa más estricta y Estados Unidos tiene una capacidad casi ilimitada de poder hacer frente a estas contingencias financieras sin duda acá nuevamente reitero mi preocupación es lo que pasa en la economía real que hayan quiebras y esas quiebras resulten en desempleo y en una recesión en esa economía más que en la capacidad que comprometa la capacidad de pago de los Estados Unidos ciertamente había una había una reducción en la calificación crediticia del sistema bancario de Estados Unidos pero esto refleja justamente esta regulación laxa para ciertos tipos de bancos que cuando hay cambios en la valorización de sus inversiones resultan pues en pérdidas y estas pérdidas no pueden ser enfrentadas y esto genera una crisis de desconfianza y las corridas que hemos visto pero de ahí a llegar a una incapacidad de poder cumplir sus obligaciones a la primera potencia mundial lo veo poco probable Isaac bien perfecto solamente para terminar de redondear y para poder explicarle un punto a quienes nos están viendo esta posible aversión a riesgo que podría darse a raíz de este escenario que hemos visto en los Estados Unidos y la relación que podría guardar con el Perú estaría en que al haber mayor aversión a riesgo digamos sería inevitable que veamos un impacto en la inversión extranjera directa que esperábamos que pudiese ir recuperándose poco a poco aquí después de tener dos años bastante complicados en el país es así y que eso repercute de cierta forma en el empleo podríamos ver de pronto otros efectos acá a raíz de eso creo que el efecto más directo es en el tipo de cambio el tipo de cambio es un precio es el precio del mercado de las divisas entonces si hay salida de capitales por aversión al riesgo eso se ve reflejado en un tipo de cambio que se comienza a depreciar y esa es la forma más directa que un evento de este tipo afecta al país acordémonos que tenemos un desequilibrio externo no menor un déficit en la cuenta corriente que depende que se financie con flujos financieros y externos de largo plazo como es la inversión extranjera directa entonces creo que esto sería en un segundo momento el impacto más rápido es en una pérdida del valor del sol frente al dólar que se encarezcan las importaciones y esto verá dificultar el financiamiento a proyectos de inversión entonces es eso más que un impacto en proyectos de inversión digamos en inversión como los que usted hace mención en minería y otros el tema no lo veo por ahí yo lo veo más un tema del tipo de cambio depreciado que eso también afecta la lucha contra la inflación porque los bienes importados con un tipo de cambio más débil afecta y eso sería nuevamente dificultaría la labor de reducir la inflación que tiene ante sí el Banco Central de Reserva bien le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta ocasión muchas gracias Isaac esto ha sido todo por ahora síganos en nuestras redes sociales de Facebook Twitter Instagram YouTube y será hasta una siguiente oportunidad hasta luego chau y y CC por Antarctica Films Argentina